Básicamente en 97 yo hice la casa, porque cuando George yo había puesto el techo apenas estaba empezando a vivir. La casa era en madera, aquí arriba madera y lo que es la cocina, baño, en cemento, pero no fue suficiente para María. Mi nombre es Pedro Luis Ortiz Peña, yo tengo 53 años, residente, esto es Palmarejo, sector Palmarejo, barrio Llaurel, en Arroyo. Pues mira, abajo vivía el suegro mío con un hijo, entonces vivíamos arriba, mi esposa, mis dos hijas y yo. Una semana antes, pues sí, era como que quizás no venga, pero ya antes era un nerviosismo que yo decía se va a ir la casa, entonces no tenemos donde vivir, era una cosa. Cuando vimos, se fue el techo, nos quedamos en casa. Mi rol soy oficinista de Record Médico, me desempeño haciendo, guardando las salas de emergencia, verificando que todo esté bien, a veces estoy cubriendo salas de emergencia data entry, llenándolo a los pacientes. Me gusta, realmente me gusta ayudar, me gusta lo que es la salud como tal. De ahí tuvimos, de verdad, adoro el trabajo, me encanta. Y ayudar a los pacientes más todavía. ¡Gracias!